No quiero ser militar Que vino pa' la ciudad Y aunque no tengo principios No me pueden engañar Por eso no quiero ser militar Si debo poner cadenas Al hombre que pide pan Si debo poner cadenas Al hombre que pide pan No quiero ser militar, madre No quiero ser militar No quiero ser militar Madre, no quiero ser militar Si debo servir gobiernos De ladrones con misal Que juren una bandera Y vendan su dignidad Que juzguen nombre de Dios Que roben nombre de Dios Que anden con santos y misas Disfrazando su ambición Por eso no quiero ser militar Si debo servir gobiernos De ladrones con misal Si debo servir gobiernos De ladrones con misal No quiero ser militar, madre No quiero ser militar No quiero ser militar, madre No quiero ser militar No quiero ser militar, madre Gracias.